Vamos con más información, porque pese a los anuncios de las autoridades, la delincuencia parece pues apoderarse de Lima. Enseguida le vamos a mostrar los lugares más peligrosos de la capital en el mapa de la criminalidad. Puntos calientes los llaman. Y el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público los ha identificado para saber dónde actúa la delincuencia y así prevenirla. Estos 5.000 puntos calientes a nivel nacional sí que queman. Y a partir de esa información es un insumo importante para optimizar recursos y desarrollar acciones de prevención o persecución penal. Eso implica una tarea fundamental. El 30% de las denuncias a nivel nacional corresponden a Lima. Por ejemplo, en el ámbito patrimonial, de acuerdo a las estadísticas, aproximadamente de cada 100 delitos contra el patrimonio, cerca del 50% de ellos está entre burto y rojo. El 96% de las denuncias en el país son fundamentalmente 7 delitos. El número uno son los delitos patrimoniales, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, seguridad pública, libertad, administración pública, familia y fe pública. 30 a 35% de las denuncias que se registran se dan en Lima, en Lima Metropolitana. Los delitos que generan mayor inseguridad en la población son... Número uno, el tema de robos, robos, arrebatos en la zona, la venta de drogas, micro comercialización de drogas, consumo de drogas, un tema de demanda, si hay venta es que hay una demanda, el tema de pandillaje, luego zonas de explotación sexual. Y estos tienen sus propios rankings distritales. Por ejemplo, en el ámbito de pandillaje encontramos en Atevitarte 74 puntos de alto riesgo, en Villamaría del Triunfo con 33, en Comas 31, Callao 28 y San Juan de Minasolores 26. En el caso del tema de robos, también dentro del ranking de los cinco distritos hemos encontrado, por ejemplo, el mercado de Lima con 64 puntos, en el caso del Agustino 42 puntos, en el caso del Lima Este, Ate específicamente 34, en Callao 33 y en RIMAC 25. En el caso de micro comercialización de drogas, por ejemplo, en Atevitarte, en la zona de Ate que hemos trabajado, hemos identificado 58 puntos, en Alagustino 42, San Juan de Lurigancho, en algunas zonas, son tres zonas de San Juan de Lurigancho 39, Callao 31 y Cercado de Lima 30. En el caso de consumo de drogas, hemos identificado en Cercado de Lima 22 puntos, en el caso del Ate 34, el Agustino 18, 16 en Callao y 15 en San Juan de Minasolores. Cuando entrevistamos a hombres ciudadanos, ¿qué es lo que genera inseguridad ciudadana? Y nos mencionaban que el tema del robo, del hurto y la agresión de las pandillas era lo que le generaba mayor inseguridad y miedo. Lo que le genera mayor inseguridad a las mujeres, en mayor porcentaje, son casos de violencia familiar. El INEI, a nivel nacional, realizó también un mapa de inseguridad ciudadana con las denuncias recibidas en instancia policial. Tumbes tiene la mayor tasa de denuncias por comisión de delitos, 45.8 por cada 10.000 habitantes. Le sigue Callao y Lambayeque, el departamento con menor tasa es Puno. El estudio arroja un total de 70.907 denuncias de abril a junio del 2014. Así que mientras las autoridades actúan, es también su responsabilidad cuidarse y prevenir.